¿Quieres un sándwich de zanahoria? ¡Oh! ¿Te acordaste de cortar las orillas para mí? ¡Claro que lo hice! ¡Sé cómo te gustan! ¡Tu comida está para chuparse los dedos! ¿Cómo se dice? ¡Perdóname! ¡Ay, en serio! ¡Por eso no lo saco! ¿Te molesto con otro cubo de azúcar? ¡Oh, no! Lo lamento, pero creo que ya no tengo... ¡Bueno, yo puedo aparecer algunos! No, está bien. Tengo que ir al mercado para abastecer mi despensa para nuestra próxima fiesta de té. ¡Ay! No me había dado cuenta del empeño que le pones al organizar las fiestas de té. ¡Ay! La verdad no es para tanto. ¡No, no, 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 no! He estado aprovechándome de tu hospitalidad por demasiado tiempo. Llegó la hora de que haga algo al respecto. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Por qué no organizas la próxima fiesta de té? ¡Ya lo tengo! Porque yo no organizo la próxima fiesta de té en mi casa. Oye, esa es mi idea. ¿Cómo no lo vi venir? ¡No, no, no, no! Porque soy conmigo, siempre habrá una gran amistad. My Little Gony. La magia de la amistad. ¿Y bien, Flora Shy? ¿Qué te parece mi brillante, genial, asombrosa idea de hacer la próxima fiesta de té en mi casa? ¿Estás seguro? No quisiera causarte ningún problema. ¡No, problema para nada! ¡Armonía discordante! Pues cuenta conmigo, desde ahora ya lo estoy esperando. ¡También yo! Estoy tan emocionado que no puedo esperar. ¡No, en serio! ¡No puedo! Pero, ¿qué te parece tener la fiesta de té mañana en la tarde? ¿Está bien por mí? ¿Sabes, Discord? Nunca he ido a tu casa antes. Bueno, eso no importa, porque nunca he organizado una fiesta de té. ¡Ah, no he organizado una fiesta de té antes! ¡Tanto por hacer! Muchas gracias por el té y los bocadillos, pero en serio, ¡debo irme! Ah, Discord, antes de irte, ¿te importaría ayudarme a limpiar? Ya quedó de vuelta a la normalidad como a ti te gusta. ¡Te veo mañana! ¡Qué emoción! Ahora, ya que Fluttershy siempre sale de lo normal para hacer la fiesta de té perfecta para mí, ¿cómo hago mi fiesta de té para ella aún más perfecta? Ah, lo siento, querido. ¿Me hablabas a mí? De hecho, madame, hablaba conmigo mismo. Pero yo no estoy hablando contigo. ¡Es para Fluttershy! Ah, te ayudaré, pero te olvidas de los hoyos. Debes hacer que la fiesta de té sea un homerón para ella. Fue nuestra primera amiga después de todo. ¡No tienes que recordarme eso! Nos dio una oportunidad cuando ningún otro pony lo hizo. Nos hace querer ser un mejor dracón, Ecus. Fluttershy se merece lo mejor de lo mejor. ¡Por supuesto! ¡Debo darle lo mejor de lo mejor! Porque no lo pensé antes. Bueno, ¿vas a contestarme o no? ¿Yo...? Pensé que hablabas con... ¡No importa! ¡Me voy a preparar una fiesta de té digna de Fluttershy! ¡Disculpa! ¿Aquí es donde Fluttershy compra su té? Pues sí, aquí es. ¡Ah, fantástico! Voy a disfrutar de su compañía mañana. Así que voy a necesitar de tu mejor té. Por favor, algo especialmente especial. De seguro a Fluttershy le gustaría tomar nuestro té verde con rosas. ¡Uh, interesante! ¿Acaso decora tu cuerpo con rosas? ¿O te hace té verde? Ah, para nada. Solo sabe bien. ¡Qué aburrido! ¡Paso! ¡Ay, espera! ¡Té de canela! ¿Eso suena prometedor? ¿Tiene candela? Me gusta la música con ritmo y jazz. Igual, solo sabe bien como todos nuestros tés. Entonces, ¿todos estos tés son solo para beber? Ajá. ¡Oh! Parece que llegué justo a tiempo. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Canela con candela! ¡Me los llevo! ¿Seguro que eres amigo de Fluttershy? Parece que eres muy diferente a ella. ¡Claro que somos amigos! Ella me entiende y tú obviamente no. ¿Seguro que eres amigo de Fluttershy? ¡Ah, qué valor! Perdón, ¿me sellas el boleto? ¡Hola! ¿Puedo ayudarte a encontrar algo? Sí que puedes. Tu CTT más fino, por favor. Quiero solo lo mejor para mi amiga Fluttershy. Ah, ¿eres amigo de Fluttershy? Sí, Pony, ¿vendedor criticón? ¿Por qué te sorprendes? Claro, ella es más silenciosa y yo soy un poco, bueno, más guiscoso. Pero para que lo sepas, somos mejores amigos y por eso necesito el mejor set de té. Ah, quizá te interesaría nuestro clásico set de té para dos. Una tetera que solo sirve té, eso es en verdad terrible. Pero es lo que se supone que hacen las teteras. ¡Ya no más! ¡Mucho mejor! No la envuelvas, que vuele sola. Veamos, tengo el té perfecto y el servicio de té perfecto. ¿Qué más necesito para la fiesta de té perfecta? ¡Ay! ¡Decoraciones, claro! Bien, pero no es lo suficientemente bueno para Fluttershy. ¡Tarán! ¡Chiu! ¡Oh, mejor! ¡Ay, servilletas! No sé, podría hacerlas. No, mejor no. ¿Y qué tal si...? ¡Ay, no! Ya no sé qué hacer. ¿Cómo hago esto? Mejor. ¿Qué puedo hacer? Podría... ¡Ah! Podría hacerlas brillar. Pero eso no es suficiente para Fluttershy. ¿Y si también volaran? Brillen, vuelen y... ¡Dóblense! Brillen, vuelen y dóblense en varias formas. Tal vez... ¡Ah, Discord! ¿Te sientes bien? ¡Pinky Pie! ¡Justo a quien necesitaba! Como la poni fiestera y la amiga cercana de Fluttershy. Te pediré un consejo. Organizo una fiesta de té para ella y debe ser perfecta. ¡No! ¡Debe ser aún mejor que perfecta! ¡Ay, Discord! ¡Estás pensando de más! Lo único que tienes que hacer es que Fluttershy se sienta cómoda, lo que debe ser muy fácil para ti. ¡La conoces tan bien! Y por eso tú eres la experta en fiestas. ¡Gracias, Pinkie Pie! ¡Ya me siento mucho mejor! ¡Ah, es lo que hago! ¡Disculpa! ¿En dónde encuentro las servilletas brillantes voladoras? ¡Acerca a Fluttershy se sienta cómoda! ¡Acerca a Fluttershy se sienta cómoda! ¡Cómoda, cómoda! Bueno, eso no debería ser un problema. ¡Ay, ay, 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 chú! ¡Ay, cascos! ¡Eso sí puede ser un problema! ¡Tal vez no sea tan malo como creo! ¡Tal vez Fluttershy se sienta cómoda teniendo su fiesta aquí! ¡Tal vez solo necesito la opinión de alguien más! ¿Tú qué piensas? ¿Tan mal? ¡No, peor! Fluttershy nunca se sentiría cómoda aquí. ¿Qué es lo que has hecho? Intentaba hacer la fiesta de té diferente y especial. Igual que a mí. Pero lo único que hice fue hacerla caótica y rara. Igual que yo. ¿Qué tal si la poni de la tienda de té tiene razón? ¿Qué tal si Fluttershy ve lo loco que es este lugar y se da cuenta de lo diferentes que somos y ya no quiere ser más mi amiga? Tranquilo. Podemos arreglarlo. Es hora de llamar al equipo. Muy bien, jefe. ¿Cuál es el plan? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¡Ay! ¡Yo ya sé! Conocemos a Fluttershy y sabemos lo que le gusta. Antes que nada, hay que deshacernos de todo lo nuevo. Ya lo oyeron. Fuera lo nuevo. Piñata a volar. Disfruten el viaje todo pagado alrededor de Cuestria. Bien hecho, compañeros. Pero hay más trabajo que hacer. Ay, ya no comí. Ya no había ido por las donas. Debemos hacer este lugar más Fluttershy y menos... Bueno, yo. Algo que sé bien de mi querida amiga es que le encanta la comodidad. Pero no en el techo. Y estoy casi seguro que le gustan las escaleras que llevan a algún lado. Y aunque nunca lo hemos hablado, sé que a Fluttershy le gusta la gravedad. Muy bien, amigos. Es un buen comienzo, pero observen bien. Les mostraré cómo se hace. Solo necesitamos un poco de esto. Y un poco de esto otro. Y un montón de aquellos. Qué aburrido. Digo normal. Gracias. Bien hecho. Hasta las cortinas son perfectamente ordinarias. Pero aún no acabamos. ¿Te refieres a...? ¡Cambio de look! Horrible. 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 ¡Ay, cuánto me gusta! ¡Ah! Y ahora, estudiar las hojas de conversación. Es muy agradable verte hoy. ¿Has leído un buen libro últimamente? Tu jardín sí que es realmente adorable. ¡Eso, equipo! Ay, qué extraño. Por primera vez en la vida no me siento tan extraño. De hecho, me siento... completamente normal. Todo está, por fin, perfecto para Fluttershy. Y justo a tiempo. ¡Discord! Estoy muy emocionada de ver al fin en dónde vives. Saludos, amiga. Pasa. Estás en tu casa. No puedo esperar a verlo. Oh. ¿Algo inadecuado? No, 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 para nada. Es solo que no es lo que esperaba. Es bastante... lindo. Por favor, toma asiento. ¿En dónde está? Justo aquí. Creo que te va a impresionar el té verde que seleccioné para nosotros. Uh, ahora que nos pongamos verdes, será la envidia de los otros tés. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, bueno, sabe delicioso. Oh, ok. Hoy el clima es particularmente agradable. Sí, sí que lo es. Aunque el otro día llovió. Ajá. Pero el clima del día de hoy es perfecto. Como ya lo había dicho antes. ¿Te gustaría disfrutar del pan francés? Um, Discord, no parece ser el mismo hoy. ¿Te estás sintiendo bien? ¿A qué te refieres? Bueno, es solo... Lo que usas. Y también, lo que dices. Y el modo en que lo dices. Y, um, todo lo demás. Ay, Fluttershy, tranquila. Puedo asegurarte que por primera vez me siento perfectamente normal. Ahora, deja y te sirvo más. ¡Ay! ¡Se resbaló! Ay, pero qué pena. Ah, ¿qué está pasando? No tengo la menor idea. ¡Ah! ¡Discord! ¡Te estás desvaneciendo! Ay, no me digas. ¿Has leído un buen libro últimamente? Ja, ja, ja. Ja, ya probaste las pastas. Son realmente exquisitas. El secreto está en la mantequilla. ¿Qué te está pasando? Estás actuando muy normal. Y eso no es normal para ti. No sé de qué hablas. Solo soy yo, siendo yo. No es cierto. Eres tú siendo cualquier otro pony. ¡Ah! ¡Ay! ¡Entre más lo haces, más te desvaneces! Ah, por supuesto. Eres una criatura de caos puro. Ser normal te está destruyendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué interesante! Eso me recuerda a algo que escuché en el mercado ayer. Ya para. Por favor, tienes que volver a tu forma normal de ser no normal. Rápido. Discord, haz algo caótico antes de que sea tarde. Por favor. ¿Qué? ¿Hacer algo caótico? Sí, puedo intentarlo. Oh, esto no es nada bueno. Creo que ahora depende de mí. Ok, de acuerdo. ¿Qué tal? ¡Oh, no! ¡Voltea la taza! Eso es mucho caos, ¿cierto? ¿Qué tal si...? ¡Oh, vaya! ¿Hablar con comida en la boca después de morrer todos los sándwiches? ¡Qué loco! ¿Te está sirviendo de algo? Oh, de acuerdo. Tal vez necesito pensar como tú. ¿Qué haría Discord? Bueno, creo que probablemente haría otra versión de sí mismo para que le den ideas. Pero una no es suficiente. Necesita muchas más. ¿Qué tal, Fluttershy? ¿Alguna idea de cómo discordar esta fiesta del té? Hola, Fluttershy. Gracias por preguntar. Antes que nada tienes que recordar este lugar. Digo, aquí es donde Discord vive. ¿Y dijiste que no hay escaleras que lleven a ningún lado? Gente... Mejor, pero necesitas algo más. Bien, eso está mejor. ¡Oh, funciona! Muy bien, ¿qué más? ¿Los muebles en el suelo? ¡Qué predecible! Pongámoslos donde no pertenezcan. Y tiene una tumbona que intenta tumbarte. ¿Por qué eres así? ¿A que no me tumbas? ¡Ah, y Discord tendría un tipo de té especial, como uno de canela que tuviera candela! ¡Así es! ¡Así es! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Y lo serviría en una mesa flotante. Nunca hablamos de eso, pero de seguro discotodia la gravedad. ¡Así es! ¿Quién quiere estar en el suelo cuando puedes hacer esto? Ahora, esto es exactamente lo que esperaba. ¿Esto es lo que tú esperabas? Pero esto es el total opuesto a tus fiestas de té, ¿o no? No esperaría que hicieras una fiesta de té como yo las hago. Somos diferentes. Lo sé. Y temía que si veías que somos diferentes, ya no querrías ser mi amiga. ¿Qué? ¿Por qué pensarías eso? ¿Por qué tú y yo no tenemos sentido juntos para ningún pony? Puede que sea cierto, pero es lógico para mí. Yo nunca había pensado en hacer canela con candela antes de conocerte. Pero tú me abriste muchísimas posibilidades e imposibilidades. Así que creo que lo que intento decir es que me agradas porque eres muy diferente a mí. ¿En serio? ¡Claro que sí, tontito! Además, ¿qué es Discord sin un poco de caos? En ese caso, creo que no necesito usar esto. ¡Se me olvidó que traía puesto esto! Ahora, ¿sobra esa fiesta de té? ¿Sabes? Tu jardín en serio se ve adorable. ¡Eres muy amable al notarlo! Tampoco pude evitar notar que te hace falta té. ¡Ay, achú! ¡Qué es un hype! ¡Me alegra tanto que estés aquí! Y a mí estar aquí. Y en serio me gusta tu casa, porque es muy tú. ¡Pues gracias, Flora Shai! Ahora, ¿qué tal si probamos esos deliciosos sándwiches? ¡Me leíste la mente! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video